Muy buenos días desde el parte de 3C News, el noticiario que informa de lo que se está hablando en las últimas 24 horas en Fuerteventura. Onda Fuerteventura informa de que un ganadero encontró un cadáver en el pico de la zarza y no descartan que se trate de un senderista. La zona fue rastreada en 2008 tras recibir una carta anónima que advertía sobre la aparición de un cadáver. Esta publicación ha recabado 39 reacciones y 42 comentarios. Onda Fuerteventura informa también de un nuevo fallecimiento por COVID-19 en la isla. Se trata de una persona de avanzada edad y con patologías previas. Una entrada con 19 reacciones y 76 comentarios. Fuerteventura hoy se hace eco de la llegada del primer crucero de la era COVID a Puerto del Rosario. Todos los cruceristas tienen la obligación de realizarse una prueba de COVID-19 antes de subirse al buque y las excursiones se realizan en entornos burbuja. Esta noticia se ha llevado 9 me gusta. Desde Onda Fuerteventura nos cuentan que la comunidad indostánica de Fuerteventura celebró su Diwali sin olvidar las medidas de seguridad y con el deseo del fin de la pandemia incluido en todos los rezos. Información que ha conseguido 79 me gusta y 12 comentarios. Volvemos a Fuerteventura hoy, donde anuncian que ninguna persona quedó atrapada en el desprendimiento de Argaga, según informan desde el Cabildo de la Gomera. Una noticia con 38 me gusta y un comentario. Hescovid nos cuenta todo sobre The Textorsys, el videojuego gratis de la semana de Epic Games Store. También informa Hescovid de que Vodafone Giants se proclaman campeones de la Genesis Cup Vision tras su victoria sobre Movistar Riders. Y con esto nos despedimos hasta mañana. Muy buenos días.